Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Mateus Doria sería opción para reforzar al Cruzeiro de Brasil. Cruzeiro ha puesto sus ojos en el defensor Mateus Doria, actual jugador de Santos Laguna, como una posible incorporación para fortalecer su defensa. Alexandre Matos, director general del fútbol del club brasileño, se habría contactado la semana pasada con el personal del jugador para explorar la viabilidad de una transferencia. El interés del Cruzeiro en Doria, según reportes de la prensa brasileña, surge en un contexto de búsqueda de refuerzos defensivos. Sin embargo, el jugador de 29 años no es la primera opción del club. Doria es considerado como el plan B en el mercado, detrás del colombiano Jerry Mina, quien actualmente juega para el Cagliari en Italia. Las negociaciones con Jerry Mina están en curso, y el futuro del defensor colombiano se definirá en una reunión programada para esta semana entre su agente y la directiva del Cagliari. Si estas conversaciones no avanzan favorablemente, Cruzeiro centrará sus esfuerzos en asegurar la contratación de Mateus Doria. La situación de Doria en Santos Laguna ha llamado la atención del club brasileño debido a su desempeño y experiencia. Si bien, hace algunos años el defensor había sido una pieza clave en la línea defensiva del equipo lagunero, hoy el jugador está fuera de los planes del club, pues ni siquiera viajó a Allende, Nuevo León, para realizar la segunda fase de la pretemporada. Por otro lado, Corinthians se atrasó en los abonos de Santos del fichaje de Félix Torres. El Corinthians se encuentra en una situación complicada debido a un incumplimiento en el pago de las cuotas acordadas por la compra del defensor Félix Torres, quien ha sido titular indiscutible desde su llegada al club. Según informó Wall, el club brasileño debía pagar una suma de aproximadamente 6 millones de reales al Santos Laguna, pero este pago no se realizó en la transferencia de Félix Torres, que se concretó por un total de 31 millones de reales, 5.9 millones de dólares. Se estructuró en varias cuotas, a pesar de haber pagado la cuota inicial que permitió la liberación del jugador para unirse al Corinthians, el incumplimiento de la cuota más reciente ha generado tensión entre ambos clubes. Ante esta situación, la directiva del Corinthians intentó renegociar los términos de pago con el Santos Laguna. Sin embargo, el club mexicano ha sido inflexible y se ha mantenido firme en exigir el cumplimiento del contrato firmado en enero. Esta postura se debe, en parte, a que la liberación inicial del jugador solo se produjo tras el depósito del pago inicial, lo que ya había causado retrasos en su presentación. Debido al incumplimiento del pago, Corinthians podría enfrentar una multa adicional del 15% sobre el valor total de la cuota adeudada, elevando la cantidad a casi 7 millones de reales, 1.3 millones de dólares. Si no se llega a un acuerdo para renegociar, el club brasileño deberá asumir este monto adicional. Ya por último, Aitor García se concentra en la pretemporada y descarta su salida a Santos. El futbolista español Aitor García, del conjunto de los bravos de Juárez dentro de la Liga MX, se encuentra 100% enfocado en la pretemporada y descarta una salida al club Santos Laguna. De cara al arranque del próximo certamen, el mediocampista del equipo de los fronterizos comandados por el director técnico brasileño, Mauricio Barbieri, habló frente a los medios de comunicación este fin de semana, donde fue cuestionado sobre su futuro en la institución, tras los rumores de su salida hace algunas semanas. Tenemos que tomar ritmo para llegar lo mejor posible al torneo. Desde que llegué aquí, es lo que todos queremos intentar, pelear por entrar a Playoffs. Pero las cosas no se han dado hasta el día de hoy, y la intención sigue siendo la misma. Intentamos fortalecer la base, señaló. Aitor García señaló que se encuentra trabajando en búsqueda de llegar de una mejor forma, con el único objetivo de poder meter a los bravos de Juárez a disputar su primera liguilla, algo en lo que se han quedado cortos. Pero tras la llegada de Mauricio Barbieri, cree que han aumentado las opciones de lograrlo. Desde que llegó el míster, tuvimos un cierre de torneo muy bueno, y creo que tenemos que seguir con esas bases. Habrá compañeros que se tendrán que marchar, otros que tendrán que venir. Entonces, cuando esté todo el equipo formado, ahí sentar los objetivos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.